En el recientemente inaugurado puente de Villataxi, un menor de edad sufrió un accidente cuando se desplazaba en una bicicleta. La madre del joven manifiesta que por fallas en esta obra, su hijo hoy presenta quebrantos de salud. Eso sucedió el miércoles pasado, en las horas de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, él me pidió permiso que iba a visitar a su papá que vive en la Victoria, nosotros vivimos en los 450. Él por primera vez pasaba por ese puente porque él no había pasado. Cuando él de repente ya como a medida de una hora se regresa y llega a la casa golpeado, llorando, con la cicla desarmada, y me dice, mami, me caí, ¿te caíste cómo? Me caí en el puente. Yo pensé que había sido en el puente de allá de los 400, no de acá, del puente de Villataxi. Que él dice que en el momento él paró para mirar cómo había quedado el puente y volteó hacia atrás para arrancar otra vez la cicla y cuando se fue al vacío. Pues tuvo un golpe fuerte en el codo izquierdo, una pequeña alusación, tiene el brazo inmovilizado, la cicla se le dañó totalmente. Y yo inmediatamente me lo llevé para la clínica Santa Este, para la laura Daniela. ¿En estos momentos cómo se encuentra él de salud? Pues gracias a Dios un poco mejor. El brazo, con los analgésicos que le mandaron, le ha estado bajando el hematoma, tiene el brazo todavía. Él el miércoles, el jueves, el viernes no fui a clase. El día sábado, él sufre de una... me la ha dado dos veces convulsiones. Y a raíz de otra vez del golpe, de la caída, el sábado me le dio una convulsión. Tuvimos otra vez en la clínica con él y pues ahora me le mandaron una resonancia. Otra parte que no me gustó fue que allá a la casa llegaron unos señores. Uno que es de la junta de ahí de Villataxi y otro que es de ahí, que era de la obra. Pues me dijo que era de la obra. Yo en el momento no pude hablar muy bien con él porque yo iba saliendo para mi trabajo. Yo le dije, no, yo voy saliendo para el trabajo, ya viene mi mamá, para que entonces hablen con ella. El señor esperó que yo me fuera y le dio 50 mil pesos al niño para que arreglara la cicla. No me parece, eso no debió haberlo hecho él. Él tuvo que haberlo hecho en el momento que yo estaba ahí o esperar que viniera otro mayor, porque él lo que tiene son 17 años. En este momento a usted le ha tocado correr con todos los gastos médicos de urgencia y todo. Claro, claro, yo he estado corriendo con todos los gastos, he perdido turnos en mi trabajo, él ha perdido clases y pues bueno, obvio, es algo por el golpe que sufrió el joven. ¿No ha tenido usted pronunciamiento o acercamiento de parte de alguien a la administración municipal? No, nada, para nada. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.